Hola, mi nombre es Marikey, nutricionista. Recibí el reto de Fiorella León para poder apoyar a la Cruz Roja. Yo ya hice mi donativo, así es que ahora reto a mi amiga Anja Curio y a mi hermana Bernet Budiel. Muchas gracias Cruz Roja por contar con nosotros para seguir ayudando.